El diablo en una botella Ven y nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una daga grabada Me dijo la cantinera Pues hombre a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Te dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Y va el saludo mi amigo Javi Alegría Échale macizo Vamos Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Toca ver abandonado Brota ven y llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mil venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Y yo muy apasionado Y yo muy apasionado Y yo muy apasionado